El año 2012 cerró con 5.052 casos confirmados de dengue y 7 muertes asociadas a este virus pendientes de confirmación, informó hoy el secretario designado del Departamento de Francisco Joglar Pesquera. De acuerdo con cifras provistas por el funcionario, los casos de dengue hemorrágico reportados el año pasado ascendieron a 26. El número de incidencias reportadas al momento continúa sobre el umbral epidémico, por lo que Joglar Pesquera insistió en la prevención y en atacar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Gracias por ver el video.